Una visita es todo lo que pido. Un compañero temporal que me ayude a pasar unas horas de mi solitaria vida. Gracias, señor. Gracias. No, 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 no hable, no hable, no diga ni una palabra. Oh, mi alegría, mi premio del cielo. Debe de ser usted el más alto del pueblo. Yo me llamo Gerald y vivo aquí solo. ¿Cómo se llama usted? Perdón, ¿cómo ha dicho? Discúlpeme, no me había dado cuenta de que es mudo. Los designios del cielo. Yo, un pobre ciego y usted, usted, un mudo. Un mudo increíblemente alto. Oh, pero si tiene la mano helada, criatura. ¿Qué le parece un buen tazón de sopa, eh? Vamos, entre. Entre, hijo. No se preocupe, amigo. Yo sé, yo sé lo que significa tener frío y hambre. Sí, y lo que significa recibir una atención de un desconocido. ¿Listo para la sopa? Acérquese su tazón. Oh, amigo, amigo. No sabe lo que su visita significa para mí y cuánto he esperado la compañía de otro ser humano. A veces olvidamos, en nuestra preocupación por las cosas del mundo, los simples placeres que son la base de la verdadera felicidad. Oh, sí, 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 sí. Y ahora, ¿un poco de vino con la sopa? Sí, bien, bien, sí. Espere. Un brindis. Un brindis por una larga amistad. Qué hambre tiene que haber pasado. Y ahora, ahora, una pequeña sorpresa. Para una ocasión especial, tengo guardados... Dos cigarros. Tenga. No, 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 no. El fuego es bueno. El fuego es bueno, es... El fuego es nuestro amigo. Sí, se lo demostraré. Se lo demostraré. ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Tiene usted su cigarro? Déjeme tocarlo. Déjeme tocarlo. Muy bien. Eso es, eso es, eso es, eso es. Acérquelo y no aspire hasta que el extremo arda. Espere. 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 Ok.